Somos nosotros, soy Arta, soy Arta, soy Arta Y DJ Mercario Vale, 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 Ari, escúchame Ari, Ari, escúchame, vale, cógela, cógela Cógela, cógela, cógela Cuidado, cuidado, cuidado Vale, tira, tira, tira Me cago en la mano Ari, escúchame Dios, que no podemos ¿Qué hacemos, tío? Ari Ari ¡Ari! 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 No lo sé, no lo sé Sí, 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 sí ¡Que salga de fuera, salga de fuera! ¡Que salga de fuera, tío! ¡Toma, toma! ¡Ari! 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 ¿Me escuchas? ¡Ari! ¡Ari! ¿Estás o no? Vale, está temblando ¡Ari! 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 ¡La metí! ¡La metí! ¡La metí! ¿Qué hacemos? ¿Y dónde la llevamos? ¡Ven! Sigueme, jodas ¡Sígueme! ¡Va, lo agón! ¡Ven! ¡¿Dónde la tumbamos?! ¡Reviento la de esas puertas! Vale, vale ¡Ven! Hostia Hostia Estoy flipando ¡Traigo agua, traigo agua! ¡Ari! 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 ¿Me escuchas? Vale, escúchame ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, escúchame, aquí tenemos un serio problema ¿Qué hacemos hermanos, qué hacemos hermanos? Fácil, fácil, llevamos una ambulancia y ya está, nosotros no tenemos ni idea si está bien o está mal o lo que es No, la policía es una ambulancia, lo que sea, lo que sea Escuchadme los dos, que nos hemos colado en esta casa Que como venga aquí la policía, se nos cae el maldito pelo Se nos va a caer el pelo si pierde la vida delante nuestra Pues por eso vamos a tirarle agua, yo que sé, hay que hacer algo Tú ves lo deshidratada que está, tiene que beber agua, hay que despertarla Escúchame, ¿qué se hace en la situación de que una persona esté desmadada o sea? No sé, y si lo miramos desde el móvil, ¿alguien tiene un móvil? ¿Está respirando o no? Sí, está respirando, tiene pulso Tiene pulso, sí que te pierde Vale, 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 chicos, lo que sabemos 100% es que, es que está viva Es un mero, no lo sabe Yo estoy diciendo, llamamos a una ambulancia y ya está, no hagamos el tonto Estamos aquí ilegalmente, a ver si me entra a cabeza el chorrito Me da igual que me echen de casa, me da igual, quiero que siga viva Ari O prefieras vivir en casa y ya que esté muerta Chicos, ya, 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 lo único que no necesitamos es problemas No, no has de convención, detrás de los brazos 3, 3, 2, 1 3, 2, 1 Es que no, no, no está, no ha reaccionado Ari, Ari, Ari Ari Altergamos, llevamos a la ambulancia y ya está Bueno, escuchame, es que no ha reaccionado, Ari, 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 ¿dele cre�� o no? ¿Ari? ¡Ari! ¡Ari! Es verdad, que chillemos, que hagamos algo Vamos a llamar a una ambulancia, por favor, ¡hacedme caso una vez! Mi abuelo estaba en el ejército Y cuando una persona estaba en plan que no podía más Le cogías de aquí, le cogías de abajo Y le hacías así, en plan, rollo, aquí, en plan ¡Se va a morir! Porque lo que hace esto es tensar, no sé, algo tensa que te hace despertar Se va a morir, vamos a perder Vamos a perder ¡Ari! 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 Somos nosotros, soy Arta Soy Arta, soy Arta, soy Arta, soy Arta ¿Guille Mercario? Guille, Guille Arta, Arta, espere, 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 déme un segundo, déme un segundo ¡Que te callen la boca! ¡Que se ha dado un golpe en la cabeza! ¡Se ha dado un golpe en la cabeza! ¡Te callen la boca! ¡Para, para, para! Ari, Ari, escúchame, soy, 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 soy Arta Guille, Mercario Alberto ¿Qué pasa? Ari, 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 te vas a caer ¡Ari, Ari! Apartanos de ella Apartanos de ella, por favor, apartanos de ella No sabrás dónde estamos, estamos en la nueva casa Nos hemos mudado de la otra casa por un terremoto ¿Vale, Ari? ¿Quieres agua? ¿Tienes sed? O sea, me voy a dejar comida, me voy a dejar comida Dale agua, dale agua, llevará mucho sin beber el agua Dale agua Agua, agua, espera aquí, nos vamos Coge la botella, dásela, que beba ella ¿Quieres que salgamos? ¿Te dejo el agua? Sí, déjale, déjale el agua y que me vaya Está apoyada aquí, ¿vale? Vale, salimos, salimos Vale, te dejamos aquí, ¿vale? Tienes agua, y si quieres más agua hay de aquí, ¿vale? Ahora te traemos comida, ¿vale? La pirada ¿Qué está ahí, Ari? ¿Qué está viva? ¿Qué está viva? Comida ahí Tienes agua Vale, está viva, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que pasa son buenas noticias, ¿no? Son buenas noticias, ¿no? Lo que está claro ahora mismo es que está full en pánico No sabe dónde está Y le pasa algo, hermano, ¿has visto en la poca cara, Gil? Tiene que ver con el golpe que les ha dado, seguro ¿Cuándo le han tirado? No me hace nada de gracia todo lo que está pasando, hermano Vamos a la policía, lo único que está claro es que nos van a meter el barrón a nosotros Y lo van a echar de casa Es que nadie no se va a creer, bro Que ella ha desaparecido, que hemos seguido grabando vídeos aquí en Youtube No, no, no tiene algo O sea, si ahora mismo viene la policía Es que nos vamos a la cárcel todo el mundo No, 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 yo realarte lo que haría Si estés tú solo con ella Ella te conoce más que nosotros Bueno, chicos Iros, buscad en internet o yo qué sé Lo que queráis ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, Ari? ¿Estás bien? No sé lo que coño estoy haciendo con mi vida Vale, entramos Y ya está, ¿vale? ¿Ari? ¿Ari? ¿Estás bien? No sé lo que te pasa No sé lo que te pasa ¿Quieres que me quede aquí? No te tranquilices, porfa, ¿cuánto tiempo llevas sin comer? Tranquila, 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 tranquila Tranquila, no te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Soy harta, soy tu padre ¿Me puedo sentar? Vale, tranquila ya Respira Vale, vale, vale Ahora estás en un lugar seguro, ¿vale? Estás en un lugar seguro Tenemos en el medio de la garretera ahí Que alguien te ha tirado de un coche ¿Vale, Ari? ¿Quieres el tapón? Toma Toma ¿Te puedo? ¿Sí? ¡Ari! 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 ¡Calma! 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 ¿Por qué me tiene miedo? Me tiene maldito miedo ¿Estás bien? ¿Ari, podemos hablar? ¿Estás bien? ¿Ari, podemos hablar? ¿Podemos hablar un segundo, Ari? ¿Podemos hablar un segundo, Ari? Por favor Vale Vale, estaba nerviosa Escúchame Me voy Te voy a dejar toda la noche aquí, ¿vale? Te voy a dejar aquí Tranquila Y sola ¿Quieres que después te vas a ver? Bueno, te voy a dejar aquí, ¿vale? Tú tranqui, que aquí estás segura, ¿vale? Cualquier cosa Chino O lo que sea, ¿vale? Vale, simplemente comprar Comprar esta mano y esta mano O sea, es que... ¡Buah! Me cago en la leche, chaval ¡Buah! Qué daño, joder Me voy a bajar Voy a hablar con los chicos ¡Buah! Me he hecho polvo, tío Me he hecho polvo, tío Me he hecho polvo, tío Tío, esto es un poco impidado Me tiene miedo, tío O sea, se ha metido desde debajo de la mesa Real que creo que no se acuerde de nadie de nosotros, tío En plan, es que quiero que no se acuerde absolutamente nadie de nosotros Lo que tenemos que hacer hasta es estar tranquilos todos Que esta guía tranquila esté a gusto Que pueda dormir un poco porque debe estar reventada Y que ya mañana cuando se despierta o mejor se va a acordar de algo No, nos podemos mover, la podemos llevar al hospital, lo que haga falta Vamos a dejarla tranquila esta noche, que descanse Sabemos harta que lo que más quieres ahora mismo es pasar más tiempo con ella Pero tienes que hacer lo que dice Guilla Lo que tienes que hacer es ponerte un poco de lleno Aquí, vienes a Almir tranquilamente Mañana seguimos grabando como vamos al hospital y todo Almirto, corta, corta, corta Pues bueno Maximo Squad, estamos al día siguiendo O sea, esto es la mañana siguiente Han pasado unas 15, 12 horas más o menos Nos ha dado tiempo incluso de ir al maldito hospital Cosa que no hemos grabado obviamente Por el golpe que me di justamente ayer Y fijaros lo que me ha puesto Pero bueno, básicamente el médico me ha dicho que nada Que tampoco es muy grave Pero que simplemente esté uno o dos días Hasta que vea que, que bueno, que la muñeca ya pues deja de estar hinchada Así que tampoco es preocupante Tengo aquí justamente el sello La cosa es que todavía no tenemos ni idea de cómo está Ari Básicamente no tenemos ningún tipo de información Que ya se acuerde de nosotros o no No la va a recuperar así tan fácil Es que chicos, yo creo que solo teniéndolo aquí no vamos a hacer nada Tendríamos que ir al hospital La cosa es que si ella no confía en nosotros Es decir, si nosotros ahora le decimos Vamos al hospital, no se que, no se cuanto Ella pues se va a poner el super mega ultra histérica Y tampoco vas a llevar a una niña al hospital que esté ¡Waah! 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 No, porque vamos a entrar allí Y van a llamar a la policía porque van a pensar que la estamos secuestrando Lo único que se podría hacer es llamar a la ambulancia Y que venga aquí, pero es que si viene la ambulancia nos van a echar de esta casa Así que... La cosa es que no sabemos si Ari ha pedido la memoria al cien por cien Yo creo que deberías intentar, en plan, entramos todos y yo nos quedamos un poco apartados Intentas tú hablar un poco con ella y a ver cómo reacciona ahora Vamos a intentar entrar a la habitación Y vamos a ver si Ari de verdad pues ha perdido la memoria o... o cualquier cosa ¿Ari? A lo mejor estoy volviendo A lo mejor estoy volviendo Debe estar super cansada ¿Qué está? Pues bueno, vamos a entrar Vamos a entrar todos y eso nos llamamos al cancro para ver viento Hola Ari, ¿qué tal? ¿Estás ya un poco más tranquila? Vale, me callo, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no sé, que había viento Que había mucho viento Que había mucho viento Aria, escúchame, ¿puedes hablar? Vale, no Es que joder, pero sigue teniendo un poco de miedo Aria, escúchame, mira Vale, chicos, vosotros siguieros Aria, para arrancar ahora mismo Yo me voy a quedar aquí, ¿vale? Vale Vale Cuidado, ya Cuidado con la puerta de ahora Tira Tira Aria, escúchame, soy harta, soy tu padre ¿Te acuerdas de mí sí o no? ¿Te acuerdas de mí sí o no, Ari? ¿Te acuerdas de mí sí o no, Ari? Es que cada vez está más y más de esto Escúchame Veo que no puedes hablar ¿Puedes hacer gestos con las manos y tal? ¿Tú me puedes escuchar? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Pero puedes hablar? ¿Por qué no puedes hablar? Aria, ¿hay alguien que te haya hecho daño? Vale, Aria, escúchame Se estaba poniendo a llorar Vale, Aria, escúchame Aria Esto es un piradón, chaval Tiene muchísimo problema Muchísimo miedo Escúchame, Ari, que yo no te voy a hacer absolutamente nada Yo no te voy a hacer absolutamente nada, Ari No te voy a hacer absolutamente... Aria, chicos, pasa, 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 pasa Hola, Ari Esto es un matito piradón porque no se acuerda de nada y de nadie Que locura, tío Pero por ti no te vas a hacer nada Osea, no puedo hablar Puedo hacer gestos Pero no puedo hablar Esa es la cosa Vale, pero si no se acuerda de hablar A lo mejor se acuerda de... De escribir De escribir, ¿sí? Vale, ¿puedes escribir? Vale, pues... Voy a ir a buscar una pizarra o algo Un papel, un emboli O algo, tío Que cabrala leche, tío Osea, me cabrala leche ¿En serio no te acuerdas de absolutamente nadie de nosotros? Vamos a esperar a que nadie nos traiga eso y vamos a... Vale, tranqui, tranqui Simplemente me he quitado los zapatos ¿Ves? A ver, he encontrado esto Un cartón Vale, escúchame, Ari Te voy a poner aquí un sí o un no, ¿vale? Y te voy a hacer preguntas Entonces, necesito que cada vez me rodees un sí o un no, ¿vale? Esto es un sí y esto es un no ¿Vale? Toma, toma Déjense luego al lado y se lo Puse al lado para coger Te voy a ir justamente Sí Vale ¿Te acuerdas de nosotros? ¿Sabes quiénes somos? Me cago en la... 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 Ari, ¿sabes cómo te llamas? Mejor a perder, me voy a perder No me lo puedo llegar a... No me lo puedo llegar a... Vale, Ari, lo... lo... lo más importante ¿Te han hecho daño? No me hagas miedo, ¿vale? Tranquila, ¿no? Nosotros no te vamos a hacer nada de daño Te voy a hacer una pregunta para que puedas escribir, ¿vale? No te preocupes, no, o sea, no... 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 tranquilízate Te voy a hacer una pregunta muy fácil ¿Cómo se llama tu madre? ¿Ojo? 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 No sé No Sé Sí No sabe O sea, pero las cosas... ¿Cuánto es el tipo que ha perdido la memoria? Porque a lo mejor no ha perdido la memoria desde su día de nacimiento No, si no se acuerda de su madre, que es lo primero que vio, se va a acordar de nosotros No se acuerda de su nombre, pero no se acuerda de nada, absolutamente de nada Vale, tiene una idea Vale, si no se acuerda de nada del pasado, ¿por qué no le preguntamos un presente corto como puede ser el momento del secuestro? Pregúntale Ari, ¿tú te acuerdas de la persona que te secuestró si era un chico o una chica? A lo mejor de eso sí que se acuerda, ¿eh? No sabe No sabe la cara No se acuerda de absolutamente nada Esto es muy serio de harta, esto es más serio de lo que pensaba, ¿eh? Ari, ¿te podemos llevar al hospital? No ¿Eh? Vale ¿Ha dicho no? Al menos ha dicho que no Ari, ¿puedes hablar o no? No hay que forzarle nada, hay que esperar a que ella vaya hablando poco a poco y que vayan conmigo Me cago en la maldita, tío ¿Y ahora qué hacemos, tío? O sea, es que la cosa sería llevarla al hospital Y es lo mejor, por si se da un golpe en la cabeza, tío, se puede quedar así para siempre Es que no tiene nada de gracia esto No sé, tío, pero hay que llevarla igual O quizás que venga un médico aquí a verla Te vamos a dejar aquí, ¿vale? Tranquilamente Te voy a coger esto si quieres Bueno, quédate tú el... Vale Nosotros no te vamos a cerrar, ¿vale? Quédate tú justamente aquí, ¿vale? Te vamos a ir trayendo agua, comida y todo eso, ¿vale? Para que estés bien Si tienes alguna cosa, mira, te voy a dejar justamente por aquí el boli y el carboncito este Si tienes cualquier cosa, no la pides, ¿vale? Chicos, yo creo que lo mejor de todo va a ser ir más de aquí Mira, Sari Qué mal rollo y esto es mucho, pero que mucho, mucho más duro y mucho más grave de lo que yo me pensaba Digo, que venga el médico, pero mejor mañana, porque hoy está muy asustado Pues nada, Máximo Squad, vamos a, yo que sé, mañana vamos a intentar llevarla al hospital Si no podemos llevarla al hospital, vamos a intentar llamar a una ambulancia O que venga algún médico del seguro privado, de la Mutua, justamente aquí a casa Lo único que nosotros sabemos es que esto es ultra mega super raro, así que nada, vamos a dejar justamente el vídeo aquí Mañana a las 8.40 vamos a volver a informaros absolutamente de todo, 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 todo lo que va a pasar Así que nada, como siempre digo, yo soy Barta y vive la paz Música 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 Música